Por favor vayamos a la palabra hermanos en el salmo 25 Salmo 25 Verso 16 y cuando lo encuentre hermano vamos a estar en pie un par de minutitos para leerlo Y después oramos y luego nos sentamos salmo 25 verso 16 al 18 Gloria a Dios Lo tenemos bueno dice la palabra del Señor de la siguiente forma hermanos Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido Quien se ha sentido así alguna vez Las angustias de mi corazón se han aumentado Sácame de mis congojas Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados Esa parte final es de lo más sublime del pasaje Y perdona todos mis pecados Vamos a orar antes de entrar al tema Amén Señor te damos gracias en esta noche Por esta bella oportunidad que nos das de poder congregarnos en tu casa Te hemos adorado Como dice tu palabra que lo hagamos en espíritu y en verdad Los que estamos acá Señor estamos gozosos contentos de poder estar aquí el día de hoy No creemos que sea una pérdida de tiempo Si no es para aprovechamiento de nuestra alma En este momento Padre nos disponemos a estudiar la Biblia tu palabra y a ser edificados por medio de ella Ayúdanos y danos sabiduría Padre Sin la ayuda de tu Espíritu Santo nosotros nos declaramos Padre incompetentes Pero con tu ayuda Padre todo es posible En Cristo Jesús Amén Sientes hermanos Gloria al Señor El tema se titula hermanos estoy estresado Bueno yo veo que muchos se unen a mi sentir Aunque ahorita voy a explicar en realidad lo que quiero decir cuando digo estoy estresado Porque tampoco quiero levantar una alarma entre la iglesia y que todos digan Uy el pastor está estresado Fíjense hermanos Que en realidad todos los seres humanos no importa quien sea pobre, rico, sano, enfermo Con buena familia, con mala familia, de que raza sea, de que religión sea Si es creyente, si es ateo No importa quien, todos los seres humanos sobre este planeta Manejamos un cierto nivel de estrés en nuestra vida todo el tiempo Todos los días, los 300, 364 días del año cuando febrero trae 28 días Y los 365 días del año cuando febrero trae 29 Que es cada cuatro años, el famoso año bisiesto Hace unos días hermanos fui al dentista Fui a hacerme una limpieza semestral Que ya hace un tiempo atrás comencé con esa cultura por hacerlo Porque yo crecí en un rancho hermanos donde no teníamos esa educación No teníamos esa cultura por el aseo bucal o valga la expresión Aunque suena un poco feo pero es la verdad Lamentablemente vivíamos en un lugar donde no así Los padres nunca nos hicieron un énfasis en cuidar los dientes Y bueno hace unos días aproximadamente unos, un mes Aproximadamente fui a la limpieza semestral Y el dentista me confirmó algo que yo ya sospechaba Yo ya tenía esta sospecha ya de hacía varios días De hecho yo ya se lo había comentado a mi esposa Pero el dentista me lo confirmó Antes de hacer su trabajo de limpieza que iba a hacer Me hizo unas radiografías Ya días que no me hacía radiografías Me acuerdo desde la primera vez que fue mi primer tratamiento Entonces me dijo que estoy apretando demasiado los dientes Estoy apretando demasiado los dientes Estoy prácticamente en ese proceso de estarlos apretando demasiado Los puedo enchuecar severamente Porque estoy ejerciendo mucha presión Y eso está dañándolos y está haciéndolos débiles Al punto de que en un momento puedo llegar hasta romperlos De la presión tan grande que estoy ejerciendo Pues sobre los dientes Ahora eso es el aspecto físico de la situación Pero detrás de esa situación Se esconde otra situación de cuestión nerviosa De cuestión de ansiedad y de presión y de estrés Y de preocupación Porque esa es la razón principal De por qué yo estoy trabando demasiado los dientes Especialmente cuando duermo Pero no sólo cuando duermo A veces me he descubierto estudiando Y me he descubierto que estoy trabado completamente de la mandíbula Entonces me relajo, respiro profundo Abro un poco la boca y trato de no volver Sin querer a volver a estar así otra vez Pero inconscientemente cuando pasan los minutos Al rato me descubro de la misma manera De hecho por las madrugadas cuando yo despierto Yo lo que hago es relajarme A dar un masaje en las mandíbulas Y tratar de dormir un poquito con la boca abierta Pero es bien difícil Tengo esa tendencia a que soy una persona demasiado aprensivo Y mi tendencia es apretar los dientes De hecho hasta cuando regaño a mis hijos O estoy tenso por algo Estoy siempre en esa situación Entonces el doctor me mandó que me comprara yo Una cosa que se llama Nightguard Que es una especie como de silicón Que uno se pone en la boca Y el trabajo es amortiguar la mordida Así que bueno lo compré Lo amoldé para mis dientes Y me lo probé Y me di cuenta De que yo no podía dormir con eso Porque me di cuenta Que yo duermo de tal manera Que un día me lo voy a tragar Y va a salir más cara esa situación Entonces decidí yo solamente Decidí yo, dije no lo voy a usar Voy a aprender a relajarme Voy a aprender yo mismo A ministrarme de alguna forma Ponerme a orar por las madrugadas Cuando despierto Respirar profundo Y relajarme Pero la verdad pues ahí la llevo No lo estoy logrando al 100% Pero donde los quiero llevar hermanos Es que a lo mejor no solo yo Sino muchos de ustedes También tienen esta situación De que a veces tú puedes pensar Que es normal Que estés con los dientes trabados Y en realidad detrás de ese De esa situación Se esconde algo de carácter nervioso Algo que te tiene a ti Preocupado y te tiene estresado ¿Por qué? Porque esto no solamente le pasa A los pastores Porque seamos personas Que estamos demasiado ocupados O porque tenemos demasiado compromisos O demasiado estrés Yo creo que no importa Si tú tienes dinero O no tienes dinero Si estás bien sano de salud Si estás enfermo Todos manejamos un cierto Nivel de estrés Pastor pero no se supone Que usted es una persona espiritual Que se consagra al Señor Que usted entrega Todas sus cargas al Señor Y por lo tanto usted anda Todo el día descargado Como que se siente usted Tan bien, tan relajado Bueno pues así es verdad Nosotros tratamos de tener Una vida espiritual Una vida de consagración Que agrade al Señor Pero aún así hermanos Eso no nos deja Completamente libres De ciertas cosas Que son humanas en nosotros Porque si usted Maneja un cierto nivel de estrés Yo no puedo Condenarlo y decirle Pero como es posible Que usted tenga estrés Si usted es Es cristiano Así que cuando digo Y titulo el tema Estoy estresado Solamente estoy usando Ese título para mí Pero es un título Que a todos En realidad Nos queda Porque yo le aseguro Que algún tipo de estrés Usted tuvo hoy O tuvo ayer O tendrá mañana No hay que ser legalistas Tampoco verdad Porque hay personas Que podrían decir Si una persona se estresa Es porque no es cristiano Vemos en la Biblia David Analicemos lo que dijo David El mismísimo Rey David El hombre conforme Al corazón del Señor En un momento De angustia En un momento De persecución De temor En que él temía Por su vida Él dijo Mírame Y ten misericordia De mí Porque estoy Solo Y afligido Esa palabra Afligido Hermano En el griego Es una palabra Que significa Presión Estar Bajo presión Y esa palabra Presión Es la misma palabra De donde viene La raíz De la palabra Estrés Que estrés Significa eso Presión O tensión No Cuando el jefe Te dice Sabes que Me tienes que acabar Este trabajo Para el viernes Y tú dices Es imposible Que yo lo haga Porque yo no creo En mi experiencia No creo que lo alcance a hacer Y te ponen Bajo presión Tienes una presión Sobre ti Pero también David dijo Porque estoy Solo Estoy afligido Y las angustias De mi corazón Se han aumentado Dice un dicho Por ahí hermano Que los problemas Siempre vienen En paquetes De tres O sea Los problemas Dijo David Aquí Las angustias Se me han aumentado Dios lo permite Por alguna razón Especial Que algunas veces Uno salga de una Y te metes en otra Pero es Dios Que nos está procesando A través del sufrimiento Hermano Nosotros llegamos A parecernos Más a Jesucristo Y el Señor Quiere que ese carácter De Jesucristo Se perfeccione En nosotros El término Estrés En sí Como nosotros Lo conocemos En estos tiempos Modernos No está en la Biblia Pero está esa palabra Estar afligido O estar en aflicción Que es la misma palabra Que describe Al estrés David David tuvo estrés Fue perseguido Por Saúl Injustamente Tuvo hijos rebeldes Que lo estresaron No mire a nadie David Sufría Por las consecuencias De su pecado Porque en un momento Determinado Pecó Y le falló Al Señor Y en ese momento En que el pecó Y estaba sufriendo Las consecuencias Él decía Yo inundo Mi lecho De lágrimas Y Siento Que se están Consumiendo Mis huesos Estaba Profundamente Afligido Y profundamente Estresado Tuvo que llevar El luto De los hijos Que murieron Antes que él El hijo Que había engendrado Con Betsabe Murió Su hija Fue violada Absalón Mató A Amnon Pero después En una persecución Los soldados De David Mataron Absalón Llevaba El luto De sus hijos Así que Él habla Entonces De una situación Difícil Que él estaba Pasando Era una vida De tensión Una vida De presión La que él Tenía que llevar Como usted Y como yo Que todos los días Estamos sujetos A algún tipo De presión O algún tipo De tensión Pero sabe Que dijo David Al final De este versículo Y cuando yo Lo estaba estudiando Fue algo Que me gustó Muchísimo Que David En medio De su dolor Él le pide Al Señor Algo bien importante Y le dice Perdona Mis pecados Porque sin lugar A dudas Hermano Escuche Aunque las situaciones Normales De la vida Cotidiana Nos generen Estrés Sin lugar A dudas Lo que más Nos puede dañar A nosotros Los creyentes Es el pecado Está bien De repente Estás estresado Porque económicamente El dinero Ya no lo puedes Estirar más Ya no da para más O por alguna Situación Con tus hijos Que te estás A punto De dar por vencido Porque ya les Aconsejaste Por todos lados Y no hacen caso Tú lo quieres Hacer por su bien Pero no te hacen caso Está bien Es estrés Es un estrés Normal Por consecuencia De la vida Diaria Y de que somos Humanos Pero el estrés Causado por el pecado Es algo Que tú te echas Encima Por rebelde Por desobediente A Dios Y ese estrés No se quita Menos que nuestros Pecados sean Perdonados Aunque claro Las consecuencias Pueden seguir allí Pero por lo menos Tú tienes paz Para con Dios Estás en paz Con Dios Porque te sientes Perdonado Y eso es lo que David apela En este versículo Él dice Perdona mis pecados Pero no solo David Hermanos En la Biblia Nosotros vemos Que aunque la palabra Estrés No está Como nosotros La conocemos En estos tiempos Modernos Sin embargo Los estresados Si estaban ahí Vemos al mismo Moisés Estresado Por un pueblo Rebelde Incrédulo Duro de corazón Por más de 40 años Los estuvo Pastoreando Por el desierto Y veían señales Y veían prodigios Y se rebelaban Y hacían becerros De oro Y hacían orgías Y eran hermanos Rebeldes Duros de servicio Dice La palabra del Señor Moisés Tuvo que tomar Métodos Duros Contra el pueblo Se acuerda Cuando bajó Del monte Sinaí Y estaban Dice Todos hermanos Haciendo orgías Y haciendo pecado Y adorando Al becerro de oro Y Moisés Le dijo a Josué Saca tu espada Los que están Con Jehová Vénganse De este lado Los que no se vengan Para este lado Josué Mátalos A todos Y hubo momentos En la vida De Moisés En que él Decía Señor ¿Sabes qué? Quítame De tu libro ¿Y se acuerda Cuando golpeó La roca? Porque el pueblo Lo hizo Enojar Estaba estresado Moisés Elías Elías Deseaba Hasta la muerte Porque Israel Se había ido Tras los falsos Profetas Lo odiaban Lo odiaban Por decir La verdad Jezabel Le dijo Que lo iba A matar Jeremías El profeta Llorón ¿Se imagina? Fue un hombre Que le predicó Duramente Al pueblo Y la respuesta Del pueblo Era castigarlo Darle pan De angustia Y agua De dolores Por su labor De predicador Pero vemos Al mismo Jesús En la Biblia Hermanos Estresado En Getsemaní Al punto En donde Él Suda Gotas Grandes De sudor Como sangre Y Y le dice Al Señor Si es posible Pase de mi Esta copa Pero no se haga Como yo digo ¿Usted se acuerda Por qué Jesús Siendo Dios Tenía tanta aflicción En Getsemaní Y por qué Otros hombres Como Policarpo Murieron Cantando En la hoguera Hay personas Que dicen ¿Por qué Jesús Siendo Dios Lloró Se afligió No quería Ir a esa cruz Si hubo Otros cristianos Después de él Que murieron felices Siendo sacrificados La diferencia Es que Jesús Murió sin haber Cometido un solo Pecado Y los demás Murieron siendo Pecadores Con pecados Justificados Por la muerte De Jesucristo En la cruz La santidad De Jesús Era perfecta Por lo tanto Lo que estaba A punto De hacersele A él De ser puesto En una cruz Y crucificado Era algo Inconcebible Porque se estaba Castigando A Jesús Como pecador Sin serlo Para que nosotros Fuéramos Recompensados Con el cielo Sin merecerlo ¿Qué es el estrés? Vamos a entrar Un poco más A lo del tema Del estrés Ya vimos Que está En la Biblia Aunque no Este la palabra En sí Fíjense Traje una definición De un diccionario No sé si la pueden Poner los hermanos Dice así Dice La palabra estrés Viene De el inglés Stress Que significa Tensión O presión Dice que esta palabra Es bastante nueva Apenas en 1950 Se comenzó A acuñar La palabra estrés Se refiere Dice a una condición De cansancio Físico Mental Y emocional Causado Por la carga De trabajo Por los problemas Y o Por las Preocupaciones Ok Es una condición Real entonces Ok Siempre ha existido Dios permite Que de alguna forma Nosotros los seres Humanos Llevemos Cierto estrés Porque si Él no lo permitiera Seríamos Inmunes Al estrés No nos haría daño Sin embargo Dios lo permite Con un Con un propósito En nuestras vidas Y el propósito Siempre va a ser Que nosotros Hermano Maduremos más Tengamos un carácter Mejor Que glorifique Mejor al Señor Le voy a dar Unos ejemplos Prácticos De cosas Que a usted Lo pueden estresar La presión Económica Y esto No depende De si eres Pobre O si eres rico A los pobres Los puede estresar La necesidad Y a los ricos Dice la Biblia Que los estresa La abundancia Porque dice Que los ricos No pueden dormir A causa de su abundancia Son Tienen Bueno Los ricos Que tienen Tienen pues Su corazón En el dinero Tienen tan Su corazón En el dinero Que esa misma abundancia No los deja Ni dormir Así que El dinero Una relación No sana Con el dinero Puede hacer Que tú seas Un cristiano Estresado Por varias razones Porque lo idolatras Porque no lo tienes Porque tienes De más Porque eres Demasiado Tacaño Y no te gusta Compartir con los demás Porque lo envidias A quien lo tiene Una relación Con el dinero Malsana Puede generar Que tú Te estreses Por el dinero Por las presiones Económicas Claro Que quien no Le gustaría Mejor estresarse Por tener mucho Y decir Bueno Que mi estrés Sea Entre si me compro Un carro O el otro carro En lugar de estresarme Entre si pago La renta O como Pero de todos modos Conlleva estrés Ambos extremos La sobrecarga De trabajo Por un lado O el desempleo Por otro lado Genera también Estrés Por trabajar demasiado O por no tener trabajo Ambos extremos Son estresantes Por eso debemos Nosotros aprender A ser balanceados Usted no puede pasar Trabajando toda la vida Pero tampoco puede pasar Durmiendo toda la vida El invierno es oro Para los osos Hermano Los únicos Que invernan Son los osos Entonces tengamos Una relación sana También con el trabajo Es necesario trabajar Pero no se vaya Usted al extremo El trabajo Es para que usted Viva Pero no para que usted Viva trabajando Toda su vida Los problemas Familiares Por ejemplo Los matrimoniales ¿Quién no ha tenido Un problema matrimonial Alguna vez? Todos Principalmente Si no hay trabajo Si no hay dinero Surgen las discusiones Los problemas Los desacuerdos Con los hijos Al crecer ¿Sabe hermano? Que nosotros Como padres Necesitamos ser muy sabios En discernir Cuando nuestros hijos Están creciendo Cuando nuestros hijos Están creciendo Hermanos El trato No puede ser el mismo Que cuando eran chiquitos Tiene que ir uno Adaptándose A su edad Para no agredir Su persona Para no agredir Su dignidad Como ser humano Porque no es lo mismo Regañar a un niñito De dos años Que al ratito Se le olvida Que regañar a tu hijo De 18 años Delante de todos Sus amigos Y avergonzarlo Por eso dice la Biblia No provoquéis A ir a vuestros hijos Eso aplica A los padres Que les falta sabiduría Y que quieren tener A los niños Acá para todo Claro hay cosas Para los que nosotros Necesitamos ejercer La disciplina bíblica Crearlos en la disciplina Y amonestación Del Señor Pero también necesitamos Sabiduría hermanos Para aprender A discernir los tiempos Y las edades De nuestros hijos Y darle su espacio Por ejemplo Ahorita yo estoy Aprendiendo de eso Mis hijas Han entrado A 12 años Y yo sé Que ya no puedo Entrar como antes A su cuarto Yo antes entraba Tipo judicial Ahora no Ya tienen 12 años Están cambiando En su cuerpo En su forma de pensar Quieren su privacidad Entonces necesitamos En este Este es un consejo Hermanos Extra Que les quiero dar Aprendamos a discernir Que más produce estrés La compra de una casa Y la mudanza Que esto implica Los trámites Los gastos Los desacuerdos Matrimoniales Que la pintamos De rosa No Que de verde Fosforescente Bueno que gustos Tan raros Pareciera una bendición Pero incluye Un proceso Que puede ser Difícil Muchas personas En el proceso De comprar casa Me han dicho Pastor La casa Casi nos cuesta El matrimonio Muchos En los años Que yo tengo Pastoreando Esta iglesia O sea que Ahora se van a quedar Con casa Pero después De hacer el cierre Ahora vamos Por el divorcio O sea Cuál es el sentido Entonces donde está La bendición Hermanos Los compromisos También nos causan Estrés Más ahora En tiempos Generalmente Para fines de año Hermanos Se crea Un estrés En el ambiente Tanta fiesta Tantos regalos Tantas visitas Tantas vacaciones Tanta comida Tantas cosas Tantos problemas Que surgen Parecieran inocentes Esta lista De cosas Que les acabo De enumerar Hermano Pero sabe que Son cosas Que pueden generar Altos niveles De estrés En nosotros Pastor Pero bueno El estrés Se me quita Con unas vacaciones Si está bien Pero sabe que El estrés También produce Enfermedades Hermanos Los altos niveles De estrés Producen enfermedades Porque El estrés Hasta cierto punto Tiene su lado bueno Porque genera En nosotros Un estado de alerta Nos pone alerta El estrés Porque generamos Adrenalina Cuando estamos Estresados La adrenalina Es buena Hasta cierto punto Hay gente Que puede usar La adrenalina Para salir huyendo De un problema Escapar de un incendio Y sacar una fuerza Sobrenatural Para levantar el carro Si es que se le cayó En la mano A su hijo Y en ese momento Entras en un estado De shock Que generas adrenalina Bueno yo no sé Si me lo aguantaría Necesitaría Mucha adrenalina Pero el exceso De adrenalina Hermanos Está comprobado Que daña también El cuerpo Vivir estresado Todo el tiempo Daña el cuerpo Mire le voy a dar Una lista de enfermedades Que yo encontré Que genera el estrés Escuche Eleva la presión Sanguínea Lo cual es muy peligroso Que tu presión Sanguínea Se dispare En el estómago Mire lo que produce Gastritis Y úlceras Eso produce El estrés Afecta también Hermano Los riñones Afecta la función Renal De nuestros riñones Puede generar También Problemas Con el sueño Algunos Estresan Y canen Depresión Y deprimidos Duermen Todo el tiempo Otros Caen en angustia Y caen en insomnio Ambos son extremos El que pasa Durmiendo Todo el tiempo Para escapar De su realidad Pero también El que pasa Despierto Todos los días Porque está Preocupado Se despierta Por las madrugadas Y no tiene sueño Alteraciones En el apetito También A uno Les dará Por comer mucho Por ansiedad A otros Por no comer Por preocupación Se les irá El apetito Bueno Yo creo que A muchos Este fin de año No se les va a ir El apetito Por muy estresados Que estén Porque los cristianos Hermano Como decía Un pastor Me acuerdo Hace muchos años Un pastor Me decía Los cristianos No tomamos Y no fumamos Pero como Comemos No se si por La ansiedad Que el señor Lo sacó De los vicios Ahora todo Lo queremos Sustituir Con comida El agotamiento Físico También hermanos Es producto Del estrés Usted no ha visto A personas Hermano Que no hacen Casi nada Se levantan Tarde Casi no hacen Nada Durante todo el día Y cuando son Las siete De la noche Que venía A la iglesia Le dices Vamos a la iglesia Estoy cansado De que No se Pero apenas Arrastran el cuerpo Al baño Hermanos Para poderse Bañar Puede ser Depresión Puede ser Estrés Angustia Ansiedad Desánimo Lo que los tiene En esa situación De agotamiento Físico Que pastor Cuál es la cura Vamos a la biblia Porque aunque no hay Una cura total Hay una medicina Para el estrés Juan 16 33 Por lo menos Nosotros los cristianos Los incrédulos Pues ni modo Ellos no tienen acceso A esta medicina Sagrada Pero escuchen Nosotros por lo menos Para manejar Los niveles De estrés Y no caer en extremos El Señor nos da La solución En su palabra Lo tiene Juan 16 33 Escuche Estas cosas Os he hablado Para que en mi Tengáis Paz En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo La misma palabra Aflicción Que dijimos Que es la palabra Original La palabra griega Es Tilipsis Creo que por ahí La traje en una lámina No me acuerdo Que significa Presión Ahí está Mire La palabra aflicción La misma palabra Que usaba Yo estoy afligido Es la palabra Tilipsis griega Significa Presión Y presión O tensión Dijimos que es lo mismo Que estrés Que nos producirá Al mundo Estrés Presión Tensión Carga Jesús no lo advirtió Específicamente A sus discípulos Del primer siglo Les dijo En el mundo Tendréis aflicción Se refería Específicamente A que iban a ser Perseguidos Por su fe Y por extensión Aplica a todos Nosotros Porque el mundo No sabe dar Cosas buenas Más que aflicción Pero Jesús Dice en mí Tendréis Paz O sea Jesús no está Diciendo Que el estrés No vendrá Por si alguien Dice Me voy a ser Cristiano Para que nunca Más vuelva A sentir Aflicción No al contrario Te hiciste Cristiano Y ahora te metes A las verdaderas Aflicciones Porque ahora Vendrán ya De parte del Señor Para procesarte Para que te parezcas Más a Cristo Le voy a dar Una clave hermano No importa el problema Que usted esté pasando Dios tiene el control Escuche Dios está Ahorita en el presente Verdad que si Pero también Dios Está en el pasado Pero también Dios Está en el futuro Porque Dios Es eterno A Dios no lo detiene El tiempo Que digamos Dios está aquí Y no puede Es imposible que Dios Este mañana No Dios es eterno Él no conoce La dimensión Tiempo Así que La aflicción Del futuro Que Él tiene Preparada para ti Él ya está allí Esperándote a que llegues Por lo tanto Si Él está allí Y Él estará Junto a ti Todo obrará Para bien Aunque te mueras Porque así dice La palabra hermanos Dice que A los ojos de Jehová La muerte De sus santos Es preciosa Así que Evitar la aflicción Es imposible Es más Cristo dijo Que vendría Lo prudente Sería prepararnos Para lidiar con ella Eso es lo prudente Y cuál es la preparación Principal Que Cristo Está contigo La pregunta es Tú estás con Cristo Esa es la pregunta Ante el estrés Ante la presión Lo primero Que las personas Quieren hacer Es huir Salir corriendo Ay no sé Qué voy a hacer Con tanto problema Buscar una salida fácil Me voy Me voy No sé a dónde Me voy A dónde vas No sé a dónde voy Pero ahorita regreso Erra el carro Voy a manejar Sin rumbo Y luego Más bien Te echaste otro problema Porque ahora hay que echar Gasolina para regresar No me voy a mi país Y luego ya Cuando estés allá Y como dice el dicho El muerto y el arrimado A los tres días apesta Y ya no te quieran Me voy del estado Y otros que recurren A cosas como Me mato Mato a los niños Mato a mi esposa Y luego me mato Yo Cosas extremas Hermano Gente bajo Cargas pesadas De presión Llegan a esas Conclusiones Por eso siempre Pregúntele a su pareja Oye No estás estresada Relájate Tranquila Todo va a estar bien No vaya a ser Que un día Cuando abras los ojos Venga encima de ti Con un puñal Dios guarde No hermano Mire Sabe qué debe usted hacer Entre las situaciones Hermano De estrés Y de aflicción Y de problemas Aguantar Y clamar al Señor Acá estoy Señor Estoy en el ojo Del huracán Pero si tú estás Conmigo Todo estará Bien Las salidas falsas No arreglan nada Las salidas falsas Empeoran las cosas Ahí le van unos Consejitos prácticos Para evitar el estrés Porque a veces Sabe qué A veces nosotros Manejamos altos niveles De estrés Por imprudencia Porque nosotros mismos Nos echamos una carga Encima de cosas Que no podemos ni hacer Por ejemplo Mire algo sencillo No haga muchos Compromisos a la vez Tienes una cita El domingo A las tres de la tarde No hagas otra cita A las cuatro Porque vas a llegar A las tres un lugar Y no vas a poder Ni a comer a gusto Pensando en el otro En la otra comida Y luego ya irás Peleando en el carro Es que yo te dije Que no vinieramos A las dos Pero es que tú Como te gusta Comer mucho Querías tamales Y también Pollo con tajadas Primero Dos Haga lo que es Prioridad Haga sus prioridades Hermano Trabaje Cumpla con sus Compromisos Lo demás Lo secundario Puede esperar Y si le da tiempo Lo hace En la casa Por ejemplo Mire un consejo Sencillo Hay que aprender En la casa Hermanos A delegar Los quehaceres No se estrese De usted Solo O sola Dígale Al hijo Que saque La basura Dígale A la hija Que lave Los trastes Dígale Al marido Que vaya Por los niños A la escuela Dígale Que se yo Al más chiquito Que apenas puede Que recoja su cuarto Delegue Las responsabilidades Esto es una Una excelente forma De no manejar Tanto estrés Porque hay hermanas Hay mujeres Que parecen La pirinola De la casa Y claro En la noche Pues explotan Como olla de presión Porque andan Todas estresadas Porque todo Lo quieren hacer ellas Porque no pone A barrer a su hijo Hermana No es que no barre Como yo Y yo si no Me voy a enojar No Deje lo que vaya Aprendiendo Usted le va a ir A barrer su casa A su hijo El que sigue Escuche Que me quedé No haga solo No haga todo Solo en casa Gracias El que sigue Haga ejercicio Hermanos Ustedes sabían Que el ejercicio Es un excelente Remedio Y terapia Contra el estrés El que me diga Es que yo No hago ejercicio Porque yo estoy Cansado Precisamente Estás cansado Porque no Haces ejercicio El trabajo Te cansa El ejercicio Te relaja Y te descansa Mire Investigando Todos los beneficios Del ejercicio Escuche Sirve Como escape Para la presión Y la tensión ¿Cuántos saben Que es una olla De presión? La pones en la estufa Y está A todo lo que da En 20 minutos Si esa olla No tuviera Una válvula Por donde Hay un escape ¿Qué pasaría? Explota Eso pasa Con las personas Cuando no tienen Un escape Para su presión Explotan Ya les dices algo Y se enojan Se irritan Te maltratan Y al último Ya que no saben ¿Qué hacer? Golpean la pared Patalean Se tiran en su cama Y lloran Y hacen berrinche Esa es una explosión A causa del estrés El ejercicio hermanos También mejora El funcionamiento Cardiovascular Es decir Tendrás una mejor Oxigenación En tu vida En tu salud En tu cuerpo Dicen los médicos Hermano Que muchas enfermedades Que nosotros Padecemos Se deben A que no sabemos Respirar Oiga usted eso Hay personas Que le han dicho Su problema Es que usted No sabe respirar ¿Cómo si yo Si respiro? Mire No es que no se respira Así Hasta para respirar Hay que saber Entonces necesitamos En nosotros Hermano Oxígeno Eso se adquiere Por medio del ejercicio Este me gustó Escuche Genera Un placentero Estado De relajación ¿Alguna vez Usted se ha descubierto Hermano Aquí atrás Apenas a mi esposa Le pasó Una gran chivola En la nuca Aquí las partes Lo que es la nuca Las partes lumbares De la espalda Son los músculos Que más sufren En el estrés Cuando una persona Está estresada Toda esta parte De la espalda Hermano Hasta estas Discos cervicales De acá Se tensan Y uno comienza Hermano Con unos dolores Y uno anda Así verdad Y uno se tuerce Para allá Y para acá Y nada Y yo he visto Hasta el Max Que se levanta Por las mañanas Y antes de cambiársela Se avienta La cabeza Para allá Todo eso hermano Son a veces Situaciones Que uno no durmió Bien Que uno está pensando Que uno está preocupado Por alguna situación Entonces todo eso hermano Lo adquirimos Gracias al ejercicio No tiene usted Que hacer nada Vaya a caminar Tampoco es que Se va usted A volver un maratonista Y ir a las olimpiadas Que vienen No Sabe que El mejor ejercicio Hermano Es caminar Especialmente Para todo lo que Tiene que ver hermano Con lo cardiovascular Vaya a caminar Al parque Si alguien lo invita A caminar Vaya Porque no lo invitan A comer Porque ahí si Hasta trata De A que hora Haces una comida A las 5 La otra a las 7 La otra a las 9 Hay que tratar De ir a los 13 En año nuevo Pero hay que hacer Un poquito hermanos Por nuestra vida Por cuidarnos Un poco Si no lo quiere hacer Por estética Porque usted dice Yo soy bien guapo Ya no necesito Nada más Hágalo por salud Por lo menos Otra cosa hermano Que nos puede ayudar En estos días Muy bien Con el estrés Desconectarse Un poco Del internet Los científicos Lo dicen Los médicos Lo dicen Pasar horas En los devices En el teléfono En el iPad En la computadora En la televisión En no sé dónde Genera estrés Te conecta Con el mundo Dice el famoso Dicho Y te desconecta Del niño Que está allá A la par Con el pañal Que ya no se lo aguanta Estás conectado Con no sé quién En África Pero el niño Que está a la par De ti Siente que estás A una milla De distancia Así que Dios permite Hermano El estrés Pero mire Esta cita Hermosa Hermano Mateo 6 25 Al 34 Cristo Ha prometido Hermanos Estar con nosotros En esta vida Ayudarnos Pero también Nosotros Tenemos que poner De nuestra parte Mateo 6 25 Vamos a leer Todo de ahí Hasta abajo Hasta el último Verso Hasta el 34 Dice Por tanto os digo No os afanéis Por vuestra vida Que habéis de comer O que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir No es la vida Más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Mirad las aves Del cielo Que no siembran Ni ciegan Ni recogen En graneros Y vuestro Padre Celestial Las alimentará No valéis Vosotros Mucho más Que ellas Y quien De vosotros Podrá Por mucho Que se afane Añadir a su estatura Un codo O por el vestido Porque os afanáis Considerad Los lirios Del campo Como crecen No trabajan Ni hilan Pero os digo Que ni a un salomón Con toda su gloria Se vistió Así como uno De ellos Y si la hierba Del campo Que hoy es Y mañana Se echa En el horno Dios la viste Así No hará Mucho más A vosotros Hombres De poca fe No os afanéis Pues diciendo Que comeremos O que beberemos O que vestiremos Porque los gentiles Buscan Estas cosas Pero vuestro Padre celestial Sabe que tenéis Necesidad De todas Estas cosas Mas buscad Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas Estas cosas Os serán Añadidas Así que no os afanéis Por el día De mañana Porque el día De mañana Traerá Su afán Basta A cada Día Su propio Mal Ahí está Consejo de Jesús Tranquilos Reposen Descansen En que si el Señor Cuida A los Pajaritos Entonces imagina Cuantos pajaritos Existen hermano El otro día Estábamos viendo Un programa De animales Y el que estaba Narrando Había una parvada De aves Ahí dice Aquí hay un billón Decía el Aproximadamente Dice de aves Volando Un billón Como hace el Señor Para cuidar Un billón Y en el momento En que un Halcón pasa Y se lleva uno Ya el Señor Sabe que ese se murió Tiene contados Los cabellos De nuestra cabeza Dice Entonces eso habla De la omnipotencia Del poder Hermano Sin límite Que tiene el Señor Protegiendo aún A los lirios Del campo Que nacen Con un propósito Que son bellos Dicen En su En su porte Ni a un Salomón Dice que se vestía Como uno de ellos Sabe que nos hace falta A nosotros Los cristianos Hermano Nos hace falta Más sabiduría Eso es lo que nos falta Nos hace falta Más convicción Cristiana Porque las aflicciones Van a venir Eso nosotros No lo podemos evitar Cristo mismo Lo dijo En el mundo Tendréis Estrés Tendréis Aflicción Otra palabra Para aflicción También es la palabra Tribulación Y la palabra Tribulación En su raíz Sabes que es Es una espina Del griego Tribulus Una espina Que te están enterrando Se acuerda Para que a Pablo Le enterraban espinas El aguijón famoso Del que hablaba Pablo Dice para que Pablo no se exaltara Y Pablo Confiara En el poder De Dios Que Pablo dijera No es por mi sabiduría Si no es por el poder De Dios Y en esa debilidad De Pablo La gracia de Dios Se perfeccionara Ese es el proceso De la aflicción Ese es el propósito De la aflicción Que cuando nosotros Estamos afligidos Más nos aferremos A Dios Más La señal De un falso cristiano Es que ante la aflicción Sale corriendo Esa es la marca De un falso cristiano La marca De un verdadero cristiano Es que la aflicción Lo hace pegarse Más a su Señor Porque el ha prometido Más en mi Tendréis Paz ¿A quién vamos a correr? ¿Al mundo Que te consuele? No El mundo No te va a consolar Necesitamos sabiduría Necesitamos convicción Fíjese la forma En que nosotros Tenemos que orar Ante la Ante el estrés O ante la aflicción Escuche Número uno Tenemos que orar Para que Dios Nos dé sabiduría En cambiar Las cosas Que debemos cambiar Hay cosas Que debemos cambiar Para no estar estresados Pero también Debemos de tener paz Para aceptar Las cosas Que no podemos cambiar Las que Dios dijo Van a ser así Y punto Nosotros tenemos Que tener paz Para aceptar La voluntad del Señor Señor Hágase tu voluntad Hay que cambiar Hermano Las cosas Que se pueden cambiar O que nosotros Debemos cambiar Y aceptar Las cosas Que no podemos cambiar Hay que saber Discernir Entre una cosa Y otra Por ejemplo Ahí le van unos ejemplos Y con esto termino Tienes un trabajo duro Un jefe difícil Y tienes una mala actitud En el trabajo Pero nada ha cambiado ¿Qué tal si cambias tú Entonces? ¿Qué tal si mejor tú Tienes una buena actitud En el trabajo? Deja las cosas Que el Señor Es el único Que puede cambiar O que Él no va a cambiar Si Él no quiere Y cambia tú Ten tú una buena actitud En el trabajo Otra cosa Tienes años Tratando de cambiar A tu esposo A tu esposa Hay cónyuges Hermano Que se creen Que ellos Pueden cambiar A las personas Y pasan años Tratando de cambiarlo No es que yo quiero Hacerte a mi manera Tú no me entiendes Y si cambias tú Primero Quizás si cambias tú La otra persona Cambia también Porque precisamente Las cosas Que tú no cambias Son las que a Él Le molestan Y no lo ayudan A cambiar A esa persona A ella no les gusta Mucho verdad No ¿Cómo que cambie yo? Que cambie ella Que cambie Él Tienes un hijo Adolescente Una hija Adolescente Rebelde Has peleado Con Él Y con ella Y nada No hay cambios ¿Qué tal si ahora Cambias tu estrategia? Le echas sabiduría Al asunto Le das más amor Oras más Por Él Y por ella Le das sobre todo Buen testimonio De que tú eres Un verdadero cristiano Hermanos Las palabras Que nosotros Le digamos A nuestros hijos Les pueden enseñar Pero el ejemplo Que les demos Los arrastra Él es el ejemplo Nosotros no podemos Obligar a nuestros hijos A ser cristianos Porque la salvación Es algo individual Quizás a ti Al Señor Te llama salvación Y te convierte Si tú le dices A tu hijo Ustedes también Tienen que ser cristianos Bueno primero Demuéstranos Que el Señor Ha hecho en ti Quizás si veo Que verdaderamente Lo que profesa Ser real Es verdadero Pues a lo mejor Me animo Es bien importante Eso hermanos Y con esto termino Escuchen Quizás has tratado De cambiar la iglesia Cambiar al pastor Cambiar la Biblia Hay una versión Más fácil De la Biblia Es que es muy estricta La Biblia Y si cambias tú Y te haces cristiano Y te sometes A las autoridades Y te sometes A la palabra Y te sometes A Dios Y das buen fruto Como cristiano Las cosas Que nosotros No podemos cambiar Tenemos que tener Paz en aceptarlas Y las cosas En las que nosotros Podemos cambiar Debemos trabajar En eso hermanos Nos hace falta Entonces Sabiduría Pero que dice El Señor Acerca de eso Si alguien Tiene falta De sabiduría Pídala A Dios El que la dará Abundantemente Y sin reproche Pidámosle al Señor Que nos ayude Sobre todo Que nos haga Gente de convicción Personas cristianas Que no nos vamos A doblar Ante el estrés Ante la situación Que viene Ante los problemas Que se nos presentan En un momento Determinado Necesitamos Estar firmes En el Señor Hermanos Amén Gloria al Señor Decía Calvino Que la prueba De un verdadero Cristiano Es Cuando le va mal Y más se aferra A Cristo Y eso es una realidad Esa es la prueba De un verdadero Cristiano Que te vaya mal Y más te sometas Al Señor Más te sometas A Cristo En su momento Obviamente Terminan los procesos El Señor Hace su obra En nosotros Y Como dijo Job Que dijo Job Aunque él me matare Yo en él esperare Y la muerte Hermanos En Cristo Es solamente Victoria Y ganancia Vamos a orar Gloria al Señor Sanico No 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 Gracias por ver el video.